Hola, esta es la clase 26, correspondiente al 25 de agosto de 2022. En esta clase vamos a trabajar las nociones de tiempo, los tiempos verbales, tanto en voz activa como en voz pasiva, y vamos a hacer alguna ejercitación que está en la guía del estudiante, particularmente desde la página 68 a la 75. Bueno, cuando hablamos de nociones de tiempo nos referimos a un vocabulario específico, por ejemplo, early or late, que es temprano o tarde, start or begin, comienza, comenzar, terminar, end or finish, terminar, date back, go back, o sea, volviendo atrás en tal fecha, year, century, que tiene que ver con el año, o century, con el siglo. También hay indicadores temporales que son frases que tienen que ver con un momento, con un periodo específico, por ejemplo, now, at present, se refiere al tiempo presente, ahora. Tomorrow, el futuro, mañana. Cuando tenemos un año y después dice BC, quiere decir before Christ, que quiere decir antes de Cristo, o sea, 600 años antes de Cristo. La otra fecha, en 1970, quiere decir en 1970. In the early fifties, sería, cuando tenemos un número en plural, sería la década. Entonces, in the early fifties, sería los primeros años de la década del 50. ¿Sí? At the beginning, at the end of this century, sería el comienzo o al fin de este siglo. Y por otro lado, también en las oraciones, lo que nos va diciendo, al tiempo que se hace referencia, es reconocer en las frases verbales en qué tiempo están. Si están en presente, en pasado, en futuro o en condicional. Bueno, los tiempos verbales se expresan en el momento en que se realiza la acción. Recuerden que el que marca el tiempo es el primer verbo cuando la frase verbal es compuesta. O sea, no el verbo principal es el que me está diciendo en qué tiempo está, sino el primer verbo. Si la frase verbal es simple, sí, es ese verbo el que vemos. Si es igual al infinitivo o tiene ese en presente, si termina en ed o a la segunda columna de los verbos irregulares, es pasado. Pero si es compuesta, nos tenemos que fijar en el modal o auxiliar, en qué tiempo está. El uso del condicional, o sea, las frases que comienzan con would, o si no, el verbo should, también, que es debería, o el could, que podría, o might, que también es podría, eso van a, en realidad no se refiere a un tiempo, porque también tenemos condicional en pasado, presente, pero en realidad están sujetos a una condición, no los identificamos en presente o pasado, sino que a todos les decimos condicional. En eso nos tenemos que fijar. Bien, a su vez, dentro de cada uno de los tiempos verbales están las formas continuas, es decir, aquellas en que el verbo principal termina en ing, y se lee andoendo, y las formas perfectas, aquellas en que el verbo principal termina en ed, o la tercera columna de las frases de verbos irregulares, que sería ad oído. También tenemos perfectos continuos, o sea, que está el participio ad oído en el verbo cero estar, sido, entonces, han sido, habían sido, habrán sido, pero dice, o habrán estado, habrán, ha estado, habían estado, habrán estado, haciendo algo. Todo esto lo vamos a ver mejor en unas tablas, ¿sí? Estas tablas corresponden a las frases verbales en voz activa. Recuerden que la voz pasiva es esa frase verbal que tiene el verbo to be más el pasado participio. Y la voz activa puede tener el pasado participio, puede tener el verbo to be, pero no tiene las dos cosas juntas, ¿sí? En la voz activa tenemos las frases verbales simples, o sea, lo que les decía yo, cuando la frase verbal es simple, en presente, es igual al infinitivo, como change, o tiene la S, que quiere decir cambia o cambian, la S indica que es tercera persona en singular, o puede ser compuesta de esta manera, tener el verbo to be, este me va a decir que si está en presente, que la frase verbal está en presente, y el verbo principal terminado en ing, está cambiando, están cambiando, ¿sí? Esta terminación ando, endo, es lo de continuo. Puede ser perfecto, puede ser perfecto simple, o sea, ha cambiado, ha crecido, que está en presente, si bien tiene una idea del pasado, el have o has está en presente, por eso se llama presente perfecto. Pero puede ser, como les decía, que ese presente perfecto, a su vez, esté en continuo, o sea, termina en ing. Entonces tenemos, ha estado cambiando, o han estado cambiando, ha estado creciendo, o han estado creciendo. El verbo principal termina en ing, por eso es continuo, pero es perfecto porque tiene el have, has, más el pasado participio. Si está en pasado, pasa lo mismo, si es simple, va a ser verbo regular, termina en ed, o si es irregular, corresponde a la segunda columna de verbos irregulares, ¿sí? Por ejemplo, cambió, cambiaron, o creció, crecieron. Si es pasado continuo, si es continuo, el verbo principal va a terminar en ing, y el verbo auxiliar, el verbo to be, va a estar en pasado, por eso es estuvo o estaba cambiando, estuvo o estaba creciendo. Si es pasado perfecto, el have va a estar en pasado, entonces en vez de ser ha cambiado, va a ser había cambiado, o habían cambiado, había crecido, o habían crecido. Y si a su vez está el había, pero está el continuo, quiere decir que es perfecto continuo, habían estado cambiando, habían estado creciendo. Lo mismo pasa con el futuro, entonces en el simple, tenemos el modal más el verbo en infinitivo, ¿sí? Cambiará, crecerá. Cuando es continuo, el verbo to be está en futuro, estará, y el verbo principal, como siempre, con ing andoendo, estará cambiando, estará creciendo. Y si es perfecto, lo mismo, el que va a estar en futuro es el have, y después del pasado participio, habrá cambiado, o habrá crecido, y si es perfecto continuo, habrá estado cambiando, habrá estado creciendo. Lo mismo pasa con el condicional, en vez de tener futuro, decimos terminaría en ia, en vez de will change, ese futuro cambiará, el condicional sería would change, cambiaría. El continuo, will be changing, estará cambiando, would be changing, estaría cambiando. El perfecto, would have changed, habrá cambiado, would have changed, habría cambiado. Y el perfecto continuo, will have been changing, habrá estado cambiando, en futuro, y en cambio en condicional, would have been changing, habría estado cambiando. Recuerde que se llama condicional, porque en esa oración, va a haber alguna situación, previa, o que después se mencione, relacionada con esto. Y se usa mucho la palabra if, weather, que quiere decir, sí, sin acento, o sea, si pasara algo, estaría, sí. Bien. Para la voz pasiva, recuerden que tiene que ver, se llama voz pasiva simple, pero la frase verbal no es simple, porque siempre la frase verbal en voz pasiva es compuesta, ya que tiene, tiene que tener, el verbo to be, más el pasado participio. Entonces, la parte más simple de la voz pasiva, es cuando tenemos, en presente, el verbo to be en presente, siempre el primer verbo, el auxiliar o modal, es el que me marca el tiempo verbal. En las frases verbales compuestas, siempre cae en el modal o auxiliar, ¿sí? Entonces, en la voz pasiva, acá tenemos, is analyzed, o are analyzed, es o son analizados, o la otra manera de leerlo es con C, se analizan. Cuando tengo continuo, sería, is there being analyzed, están siendo analizados, o se están analizando. El perfecto, have been analyzed, han sido analizados, o se han analizado, ¿sí? El pasado, el primer verbo va a estar en pasado, o sea, el verbo to be, entonces, was analyzed, or were analyzed, fueron analizados, o se analizaron. El continuo, was, were being analyzed, estaban siendo analizados, o estuvieron siendo analizados, o se estuvieron analizando, o se estaban analizando. El had been analyzed, había sido analizado, o se había analizado, o se habían analizado también. El futuro, will be analyzed, será analizado, o se analizará, will have been analyzed, habrán sido analizados, se habrán analizado. También podría estar el continuo, will be, will, es más complicado, sería, will be being analyzed, estará siendo analizado, ¿sí? Bien. En el caso que tengamos condicionales, o verbos modales, también tenemos voz pasiva, ¿sí? Por ejemplo, si es el condicional, va a empezar con would, would be analyzed, serían analizados, o en perfecto, would have been analyzed, habrían sido analizados, o se habrían analizado. Puede ser con can, con could, con should, con must, ¿sí? Y también se leen de esta manera, y lo mismo pueden ser simples, o perfectos, incluso, también, no lo pusimos porque es más raro, pero puede ser continuo, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a, a tratar de identificar las frases verbales, trabajando con, con las páginas, en la página 69, y luego desde la 71 a la 75. bien, ejemplos en contexto, ¿sí? Entonces acá tenemos, estas oraciones, y acá tenemos, ¿qué viene a ser lo que está en negrita? los indicadores temporales, los que indican la noción de tiempo. Tenemos fechas, fíjense que las fechas cuando son completas, tenemos la preposición on, sin embargo esa preposición se traduce en, ¿sí? Tenemos, también, años, solos, tenemos un momento, o un episodio, que está marcando un momento, tenemos el siglo, los números de los siglos son los números ordinales, ¿sí? Nosotros decimos el siglo XVIII, y en inglés está el décimo octavo, ¿sí? Tenemos después, como les decíamos, ciertos episodios. Entonces, ustedes pueden detener acá el, el video, hacer este ejercicio, y luego van a ir, van viendo cómo, los identificamos a las frases, ¿sí? Y ahora las vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, tenemos, fíjense, acá tenemos 1939, 1970, 45, estamos hablando del pasado, los verbos están en pasado, el primero, began, es un verbo irregular, comenzó, ¿sí? Y el otro verbo, es regular, porque termina en ed, finalizó. Estas son frases verbales simples, en cambio, en la segunda, fíjense, tenemos el verbo to be, en pasado, y después el pasado participio, por lo tanto, es la voz pasiva, en pasado, porque el primer verbo, es el que me marca el tiempo. En la tercera oración, tenemos has become, tenemos el participio, pero no tenemos el verbo to be, entonces, es voz activa, ¿sí? Y está en presente, porque el primer verbo, está en presente. En la cuarta, tenemos, el pasado, y es una forma, especial, que después vamos a ver, con pasivas complejas, cómo se trabaja, con una frase como esta, ¿sí? El primer verbo, está en pasado, tenemos el verbo to be, más el pasado participio, por lo tanto, es pasiva. En la otra frase, tenemos el might, ¿sí? Y ahí tenemos que ver, si es pasado, o si es condicional, porque tiene las dos maneras, cuando hagan la traducción, se van a fijar, a cuál corresponde, es perfecto, tienen el participio, el pasado participio, pero no tienen, el verbo to be, por lo tanto, es voz activa. En la número 5, está en pasado, un verbo regular, una frase herbal simple, y lo mismo, la número 6. ¿Qué van a hacer con esto? Los van a traducir, y después se van a fijar, en las otras diapositivas, lo que, si coincide, con lo que ustedes hicieron, y si no, la próxima clase, en la próxima clase, vamos a trabajar, con las dudas, que les surgieron. Entonces, acá tenemos, esto hecho, con las traducciones, posibles, ¿sí? Fíjense, si coinciden con las de ustedes. Estas también, y ahí les dice, en qué tiempo, entre paréntesis, en qué tiempo están. Compara el siguiente grupo de ejemplos, van a ir a la página 71, y tienen, el caso A, y el caso B. Entonces, en este caso, también vamos a identificar, las frases verbales, ¿sí? Todas las frases verbales, me van a ir diciendo, si son activa, o pasiva, y en qué tiempo están. Acá vuelven a estar las frases, con las traducciones, y van corrigiendo, y haciendo lo mismo. Luego tienen este ejercicio, dice, señalan las oraciones, los referentes temporales, y las frases, y brindan el equivalente, en español, de todas las frases. Entonces, acá se van a encontrar, con equivalentes, con indicadores temporales. Fíjense, cuando tienen la palabra, go, que está acá, que dice, en la primera oración, dice, modern, four million years ago, ese go, se lee como hace, hace más, de, cuatro millones de años, ¿sí? abajo también tienen el go, sería hace, hace y lo ponen adelante. Bien, ¿qué van a hacer? También van a identificar las frases, van a traducirla, identificar y ver cómo queda traducido, y en qué tiempo, y si está en voz activa, o pasiva. Acá les marqué el sachaz, que es un conector, para dar ejemplos, que los vamos a ir recordando, el ejercicio dos, también del cuadernillo, tienen, con el siguiente texto, trabaja vocabulario relacionado, con la noción de tiempo, en general, incluye tiempos verbales, y referentes temporales. Bien, entonces, van a ir trabajando, con la de la misma manera, ¿sí? Lo van identificando, anotando en su glosario, ¿sí? Y por último, de tarea, sería, volver a repasar, a ver, esas tablas, que vimos, de tiempos verbales, en voz activa, y en voz pasiva, y responder, estos cuestionarios, ¿sí? Entonces, tienen, esto lo vamos a corregir, la próxima clase, y vamos a ver, algunos ejemplos, que les hayan traído, vamos a explicar, algunos ejemplos, que si bien tienen la respuesta, pueden, no entenderlo correctamente. Tienen, hasta, la pregunta, doce, de los tiempos verbales, en voz activa, de esas tablas, y luego tienen, tres preguntitas, para la voz pasiva. Bueno, esto, es todo, o sea, la tarea, es responder el cuestionario, sobre tiempos verbales, en voz pasiva y activa, y, cualquier duda, que les surja, anótenla, así en la clase, la semana que viene, que vamos a tener, la clase, sincrónica, ya vamos a, podemos abordar, las dudas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!